Lo que va a permitir, por tanto, es que esas más de 700 familias empiecen a partir de septiembre a ver descontados de los recibos que tienen que sufragar, de manera privada, pues la cantidad de 80 euros mensuales, porque es a razón de 10 mensualidades, y por lo tanto, pues se supone sufragar alrededor de un 25% del coste medio estimado. Y sobre todo también quiero remitir un mensaje importante de que este es un primer paso, es un primer paso para que a lo largo de la legislatura se consolide la gratuidad de 0 a 18 años. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya lo han escuchado. Más de 700 familias se van a beneficiar de estas ayudas de bachillerato al que el gobierno de La Rueja va a destinar una partida de unos 600.000 euros en dos anualidades. Se trata de una medida que eliminó ya el gobierno de Concha André Uy que recupera ahora Gonzalo Capellán con el objetivo de llegar a la gratuidad de 0 a 18 años. La reacción a este cheque bachillerato del gobierno no se ha hecho esperar. El Partido Socialista ha dicho que estas ayudas al bachillerato para centros concertados suponen un nuevo golpe a la equidad en el sistema educativo de esta comunidad autónoma y que son un fiel reflejo del modelo equitativo del Partido Popular. Lo de hoy, aseguran, es un nuevo paso que nos hace retroceder hacia un modelo elitista y segregador. Estamos pues ante una medida que no beneficia ni a la calidad ni al equilibrio del sistema educativo riojano. En primer lugar, porque se subvenciona un nivel educativo no obligatorio para el que existen plazas suficientes en todos los institutos públicos de Logroño y en el resto de las localidades riojanas. Y en segundo término, porque todo este dinero que se destina a este gasto, totalmente innecesario, se va a detraer de la inversión en la educación pública, perjudicando así medidas tan necesarias e importantes como la construcción de nuevos centros educativos en la zona rural o la creación de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. Y contra la Consejería de Educación también están los servicios públicos de UGT que han denunciado la chapuza en llamado de la Consejería en la convocatoria de oposiciones de maestros publicada ayer en el boletín oficial de La Rioja. Vamos a ver cuáles son las plazas de maestro convocadas aquí. Son 131 plazas convocadas en La Rioja. Los futuros maestros tienen 15 días para presentar su solicitud a un proceso que se va a iniciar el próximo 22 de junio. 43 plazas de educación primaria, 37 de educación infantil, como vemos, 15 de pedagogía terapéutica, 12 de audición y lenguaje, 10 encontramos en inglés y también 10 en educación física y 4 de música. Además, 8 están reservadas para personas con discapacidad. Ahí las estamos viendo. Bueno, pues UGT habla de errores de bulto en esta convocatoria ya que utilizan terminología como unidades didácticas en vez de otros conceptos que la normativa vigente se exige hoy a nivel nacional. Sería bueno que hicieran una aclaración que aunque han hablado de unidades didácticas y de incluir situación de aprendizaje, pues que explicitaran cómo han hecho otras comunidades, en qué medida entienden ellos qué es una unidad didáctica. Para hacer un corta y pega tampoco hacía falta retrasar tanto su publicación. Ha salido tardísimo. Llevamos pidiéndoles que conformen al menos a los presidentes de los tribunales y se vayan pudiendo publicar cuáles van a ser los criterios de evaluación, etcétera, etcétera, tipo de pruebas. Hace mucho tiempo y está todo sin definir. Y hablando del mercado laboral, según el informe del mercado de trabajo de 2023, las ocupaciones de baja cualificación lideran tanto la oferta como la contratación en un ejercicio en el que la contratación registró un descenso del 15% situando a La Rioja en niveles muy lejanos a tiempos previos a la pandemia. Los peones agrícolas de industria y camareros registran la mayor oferta. Los peones industriales y vendedores son los empleados más solicitados. Fíjense en este dato, 29.000 son el número total de contratos. Uno de cada cuatro se realizó en agricultura, el doble que en el resto del país, lo que supuso un descenso del 13%. El SEPE destaca además que hay empleo sin cobertura, como por ejemplo deportistas profesionales por delante de los entrenadores personales. Después encontramos falta de profesionales también de carpintería de aluminio, instaladores electricistas y conductores de grúa. El SEPE constata el desequilibrio, por lo tanto, entre puestos ofertados y demandas de los candidatos, un desajuste que afecta a una variedad y diversidad de ocupaciones desde profesiones sanitarias a soldadores, albañiles o conductores. Este año, para aquellos que están buscando empleo, hay muy buenas oportunidades este año para cuidadores sanitarios y también para peones. Así que hay que pensárselo y más cosas. Vamos a hablar también de la ciudad de Logroño, porque el ayuntamiento ha incorporado dos nuevos autobuses que cuentan con el gas natural comprimido, lo que ha provocado y va a provocar un ahorro casi total de contaminación tanto ambiental como acústica. Se van a incorporar a las líneas 1 y 2 las que más viajeros acumulan y es una medida que se irá ampliando progresivamente a toda la flota. Además, a lo largo de este año se va a implantar también el pago electrónico en los autobuses y otro importante adelanto para lograr que se incremente el uso del transporte público en Logroño. ... Va a suponer, por un parte, por un lado, ahorrar las emisiones nocivas a la atmósfera, las que sean más perjudiciales. Van a ir desapareciendo y se reducen hasta un 85%. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que vamos a conseguir que toda la flota de autobuses, en un primer paso, pues pueda ser empujada, pueda emplear gas, que al mismo tiempo seamos capaces nosotros como ayuntamiento de generar. Y hablando de la ciudad de Logroño, vamos a hablar del casco antiguo y también de la suciedad que nos vean estas imágenes. Son postales que la plataforma vecinal de Manda Casco Antiguo han realizado con imágenes sobre la suciedad en las calles para reclamar al Ayuntamiento de Logroño que paralice el nuevo sistema de recogida de residuos puerta a puerta. Una llamada de atención a los responsables de este plan. Y es que los vecinos han recogido numerosas fotografías para dejar que quede constancia de cómo están las calles con este nuevo sistema de recogida. No solo los residuos orgánicos, también hay vómitos o cristales y bebidas repartidas por toda la calle. Los vecinos no pueden más con esta situación. Aseguran que no se les ha preguntado sobre este nuevo sistema de recogida que comenzó el pasado mes de octubre y que ayer se incrementó con nuevas medidas como son la recogida de vidrio a partir del próximo mes de mayo, lo que vendría también a empeorar el ruido nocturno en esa zona de la ciudad. El hostelero, cuando termina su faena, además de dejar las sillas y todo fuera, también saca su basura y la deja en la puerta y deja ahí todos sus restos. Entonces, como ciudadano que pasea o que va por los bares, no te gusta estar viendo las basuras de los que ya han cerrado, porque no hay un horario de no se puede sacar hasta... No, no, cada uno cuando cierra. Entonces, eso está lleno. Los vecinos del casco antiguo, si hablas con ellos, están viendo ratas que van de un contenedor a otro, de un minicontenedor o de los cubos que dejan esta gente, porque está lleno de comida. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Lo vamos a hacer en unos minutos tras la publicidad y lo vamos a hacer con una vecina y miembro de esta plataforma vecinal. Aseguran que la situación está peor que antes, a pesar de que saben la buena voluntad que hay en el ayuntamiento para arreglar este problema, pero no entienden por qué siguen sin dar voz a los vecinos y solo escuchan las demandas de hosteleros y comerciantes. Hablamos de ello en unos instantes. Hasta ahora. ¡Gracias! Llevan tiempo quejándose de que está siendo difícil vivir en el casco antiguo de la ciudad de Logroño. Reclaman más vida, más servicios y más atención por parte de las autoridades para que esta zona de gran patrimonio artístico no se convierta en un lugar exclusivo para turistas y para el ocio. Quieren evitar a toda costa ser el estercolero, así lo llaman, del ocio nocturno. En los próximos minutos vamos a ver imágenes que son buena muestra de ello. La plataforma vecinal considera que están peor que antes y ya no pueden más. Las últimas medidas adoptadas por el ayuntamiento para la recogida puerta a puerta en los establecimientos hosteleros ha colmado su paciencia. Vamos a hablar con Irache. Ella es miembro de esta plataforma vecinal demanda del casco antiguo. Irache, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Muchísimas gracias por venir y por transmitirnos un poco cuál es la sensación. A mí me gustaría saber en estos momentos qué sensación te da a ti vivir en estos momentos en el casco antiguo. Pues es la sensación de vivir en un vertedero constante, sobre todo de jueves a domingo. Te levantas por la mañana, sales de tu casa, hay basura, el barrio huele muy mal, encuentras cristales, desperdicios, la basura de hostelería. Realmente es la sensación de vivir en un vertedero, lo que decimos, vivimos en un estercolero. Bueno, vamos a ir por partes porque el problema de la basura no es de ahora, es de hace tiempo. En la pasada legislatura también se tomaron medidas, se añadieron más contenedores por hablar de una de las medidas que se adoptaron y no se consiguió solucionar este problema. En esta legislatura el ayuntamiento ve que hay una problemática que hay que solucionar y propone esta recogida selectiva de residuos puerta a puerta, una medida que en otras ciudades españolas sí que funciona. Pero, ¿por qué aquí no funciona? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Pues realmente no sabemos qué pasa, cuál es realmente el problema y por qué no funciona. Bueno, te voy a contar un poco cómo es la realidad. La realidad es que la basura se deposita en la calle, entonces te encuentras con la problemática de que a cualquier hora, cualquier día, la basura, porque en este caso ya no es de lunes a domingo porque ya estamos hablando de la laurel y de otras calles, la basura siempre está en la calle, la basura se está pudriendo en la calle. Hay unos horarios pero no sabemos por qué no se cumplen, si es que los hosteleros no conocen bien la normativa, no sabemos exactamente qué es lo que ocurre ahí, pero realmente al final la basura lo que está es todo el tiempo en la calle. Entonces tú sales de tu casa con tus hijos o con los abuelos, la basura está ahí, los turistas te preguntan, oye, ¿por qué está en la calle con tanta basura? Y bueno, pues es un servicio que ha puesto en marcha el ayuntamiento que ya lleva desde el año pasado, se ve que no funciona y aún así pues continúan con ello y además es que ahora vamos a añadir un elemento más que es el vidrio. Enseguida hablamos de ello, pero para que nos entiendan en casa, estamos hablando de una medida que empieza a funcionar en octubre, se le llama puerta a puerta porque el hostelero deja en unos cubos cuando cierra el establecimiento, los deja en la calle con la basura y pasan X horas en la calle, si cierran a las 2 a las 2, si cierran a las 4 a las 4, y se mantienen ahí hasta que pasa el camión de recogida, eso es ese servicio que ha puesto el ayuntamiento. Vamos a ver imágenes de lo que pasa, más puntuales para que nos vean en casa y que sea un poco más descriptivo. Ahora mismo lo que estamos viendo es estos contenedores que están justo en la fachada de la catedral de La Redonda, donde esto por lo que vemos es de día, todavía no se ha recogido la basura y esta imagen, como dices, es habitual a lo largo de la mañana. Sí, esta imagen es habitual y a nosotros como vecinos, además nos escandaliza porque es que estamos hablando del patrimonio, que es que este es un lateral de la concatedral, o sea, y lo que no se puede tener es adosado, bueno, aquí estamos viendo unas cuantas fotos, pero bueno, habitualmente suele haber 8 contenedores los fines de semana. 8 contenedores, que bueno, no sé si tendremos luego alguna foto, adosados a un lateral de la concatedral, llenos de basura hasta arriba y que además la gente los utiliza como urinarios. Ahora las vemos, sí. Entonces, esto es inaudito, o sea, para nosotros como vecinos, como logroñeses, como riojanos, es inaudito. Bueno, esta foto es que, esto es la fuente de la plaza del mercado, bueno, aquí vemos que algún, sabemos que es de, bueno, algún hostelero que ha dejado sus lejías y demás, esta fuente en ocasiones suele estar atascada. ¿Pero exactamente esto qué es? Porque es que tampoco es entendible, ¿no? Pues esto es de que han terminado de limpiar o están en mitad de su limpieza en la jornada. ¿Pero que es un lavabo, un urinario? Es la fuente de la plaza del mercado, pero la utilizan pues como su lavabo particular, su fregadero particular, pero es que no puede ser, es que es una fuente pública, es una fuente para los vecinos, es una fuente donde beben niños, donde beben animales, perros. Es imposible, o sea, esto no puede ser. Y esto se lo han dejado ahí. Eso lo dejan así, sí. Lo dejan ahí. No hemos visto antes, pero veíamos la imagen de la catedral y por la noche lo que dices, que hay muchas personas que lo utilizan, bueno, pues de urinario público, ¿no? Con lo que ello conlleva, ahí estamos viendo imágenes. Y esto sucede todos los fines de semana. Sí, todos los fines de semana. Y es que son personas que están orinando en contenedores, en el lateral de una catedral, que es que es patrimonio y es que no se puede consentir y no entendemos cómo el ayuntamiento permite esto fin de semana tras fin de semana tras fin de semana. Y son conocedores de esto que ocurre. Son contenedores de apoyo a la hostelería de la plaza del mercado. Entonces, nosotros no acabamos de entender muy bien. Vamos con otra imagen que a lo mejor es mucho más desagradable que esta, que esta ya lo es. Vemos vómitos también que se encuentran los vecinos cuando salen por la mañana a pasear, ¿no? Esto es lo que... Esto es en la plaza de La Oca, ¿no? De La Oca, sí. Se encuentran cosas como estas. Sí, estas imágenes son habituales, ¿eh? Encontrarte vómitos, vómitos orin, defecaciones humanas, que esto es algo que no entendemos nadie, pero esto es una imagen habitual. O sea, esto es lo que tenemos en el casco antiguo cuando salimos por las mañanas. Con esto es con lo que convivimos los vecinos. Pero, Miracha, ¿esto sucede ahora o después de esa medida de...? Bueno, esto me imagino que sucederá los fines de semana. Estos son los fines de semana. Esto siempre. Pero lo que hemos visto de la basura en la calle ocurre ahora o ocurría también antes. ¿Están ahora peor o...? Ahora está peor. A ver, la problemática que había antes es que había una serie de contenedores muy saturados. Entonces, a ver, nosotros entendemos que el ayuntamiento tiene una voluntad. Sí, sí tiene una voluntad de poder arreglar las cosas. Entonces, por eso adoptaron esta medida. Pero es una medida que no funciona y se le ha explicado por activa y por pasiva. Y es que así es como acaba la basura de hostelería en la mitad de la calle. Entonces, esto... Nos dicen que nos quieren retirar contenedores, pero es que al final encontramos... Esto creo que es algo de cerveza, cartón, todo... En vez de estar en un contenedor, ahora mismo lo que está es en la vía pública. En la vía pública, a la vista de la gente, de los ciudadanos, de los turistas... Entonces, no entendemos cómo esta medida del puerta a puerta... Es que no funciona. No funciona y no la acaban de entender. Vamos a ver también la calle San Agustín, esta misma tarde, sobre las 5 aproximadamente de la tarde. Otra cosa que pasa es que, claro, estos cubos... Por ejemplo, bueno, aquí seguimos viendo basura, pero ahí justo donde estás tú, vemos también uno de los cubos, ¿no? Sí. Claro, hasta que no abren el establecimiento, no se mete ese cubo dentro, ¿no? Y es a las 5 de la tarde de hoy. No, esto ya... Nosotros ya hemos formulado la queja. Concretamente en la calle San Agustín, los cubos de orgánico están fuera. Está este, ese, allí... O sea, tú encaminas la calle y están los cubos de orgánico. En teoría deberían estar dentro del local, pero no. Ya los colocan fuera a modo de papeleras, a modo... Entonces, pues la basura ahí, en la calle. O sea, el concejal dice que, bueno, son locales, puntuales, pero bueno, llevamos meses denunciando esto. O sea, no son puntuales, es que esto es todos los días. Estos días, además, con el calor, el olor a basura, me imagino que se habrá incentivado, ¿no? Mucho más fuerte y el problema, incluso, dicen algunos que han visto hasta ratas, ¿no? Sí, sí. Comentan que hay ratas, bueno, ya las cucarachas y demás son importantes. Porque, claro, imagínate, es que estos días que ha hecho calor, 30 grados, la basura orgánica en la calle se está pudriendo ahí, en la calle, a la vista de todos. Entonces, claro, los olores. Todo lo que desprende la basura está comiendo el pavimento, que eso mucho, mucho va a tener que limpiar el ayuntamiento para poder recuperar ese pavimento. Porque, claro, es que la basura está tal cual en la calle, ahí vemos todo, está todo ahí en el suelo. Entonces, está todo corrompido. Sí, estamos viendo fotografía tras fotografía de imágenes que han ido recogiendo. De todas formas, el ayuntamiento lo que más sorprende es que se haya hecho unas medidas adicionales a esta recogida de puerta a puerta, ¿no? Y en esa reunión tampoco se haya contado con los vecinos, ¿no? Claro, eso es lo que nosotros no entendemos. O sea, estas son unas medidas que ellos han acordado con hostelería y con comercio. Pero es que a los residentes no nos han preguntado absolutamente nada. Y nosotros somos los que todos los días, cuando salimos del portal, tenemos basura, 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 basura y basura. Y a nosotros no nos han preguntado nada. Entonces, nosotros lo que les reclamamos es que cuenten con nosotros, que nos pregunten qué ideas también podemos aportar nosotros. Porque nosotros contamos, somos los residentes, somos los vecinos. Pero es que para el ayuntamiento no contamos absolutamente para nada. Primero está hostelería y después, bueno, ya veremos los vecinos cómo se adaptan a la convivencia. Y eso no es así, eso no es el equilibrio del que habla el señor Escobar. ¿Y qué propuestas plantean ustedes? ¿Cómo podría ser esa solución de convivencia entre una zona que está ahí, que cada día hay, bueno, pues más diversión en todas esas calles, restaurantes, etcétera, etcétera? ¿De qué forma se puede convivir? ¿Qué plantean ustedes? Pues ahí tendríamos que contar con la hostelería, que se hicieran cargo de sus propios residuos, que los residuos permanecieran dentro de los locales. Y que, trabajando con el ayuntamiento, que se hiciera una recogida de esos residuos real, de puerta a puerta, de local a local, cuando pase el camión, etcétera. Bueno, tenemos algo así como algunas ideas que habría que hablaros con el ayuntamiento. Pero bueno, como en principio no nos atienden, pues seguimos conviviendo con esta basura. Estamos hablando también, por ejemplo, de la calle Bretón de los Herreros, que es una de las calles, podríamos decir, de categoría 1, donde se paga los impuestos más altos. Y ahí tenemos también un carro de contenedores frente al Palacio de Justicia y en situaciones similares a las que estamos viendo aquí. ¿Qué dicen los vecinos? O sea, encontrarte una calle de categoría 1 y ver imágenes como las que veíamos antes. Pues al final es que es una mezcla entre enfado, estupefacción, asco... Porque no entendemos, porque además es que hay una hilera de contenedores muy grande y, sin embargo, de repente hay una jardinera con cinco bolsas de basura de hostelería, que no entendemos qué hacen ahí. Pues lo que hacen los vecinos es quejarse, quejarse al ayuntamiento y quejarse, pero toman nota, toman nota y sigue igual. Y el servicio sigue ahí y no queda otra que seguir quejándose. A todo esto añadimos el ruido. Esta calle ha sido muy polémica y sigue siendo muy polémica por los cambios que ha sufrido. Peatonal, más terrazas, ahora se ha hablado de esa moratoria. No sé si les sirve esa medida de esa moratoria de no más terrazas, no más licencias para ocio nocturno en esta zona. La zona ya está muy saturada. O sea, a ver, no se van a dar más licencias porque no existe espacio. Creo que ahora mismo quedan dos locales que están en tramitación, pero es que no hay espacio ya físico. O sea, ya está saturada. Es que no hay más espacio. Entonces la moratoria de no entregar licencias nuevas, cuando hace ya tiempo que no se dan, no acabamos tampoco de entenderla. O sea, no es una solución al problema del ruido, desde luego. Y los pisos turísticos, si hablamos de ello, podríamos decir que es otro añadido más, pero algo con lo que también hay que convivir, ¿no? Porque ese tipo de negocio está ahí y habrá que darle también una solución, ¿no? Claro, claro. Nosotros lo que pedimos también es que haya una regulación, que haya un estudio, que se vea, porque realmente el casco antiguo está lleno de pisos turísticos. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que sí que hemos visto con muchos pisos turísticos, al no haber contenedores, a la hora que se van los inquilinos, etc., pues las basuras generadas en los pisos turísticos acaban en papeleras. Entonces, más basura en el barrio también, que viene de parte de pisos turísticos. Nosotros pedimos eso, que haya una regulación, que haya un estudio, pedimos que echen un ojo porque está lleno de pisos turísticos ahora mismo. ¿Cuánto tiempo llevas en el casco antiguo? Pues llevo como unos siete años. Soy de las que llevo poco tiempo, pero suficiente. ¿Ya has visto cambio en estos últimos siete años? Sí, muchísimo, sobre todo después de la pandemia. Llegaron la explosión de terrazas, de locales, ampliación de horarios, más basura. El casco antiguo tiene una saturación tan alta de hostelería que lo que hace es generar una serie de residuos que ya el propio barrio no los puede absorber. Y yo entiendo que el ayuntamiento, repito, sé que tiene una voluntad de poder gestionar esto, pero no lo puede hacer de espaldas a los vecinos. Tiene que contar con nosotros, no solo con la hostelería. ¿Te has planteado dejar de vivir en el casco antiguo? No, no. Me he planteado ayudar para que se pueda mejorar el casco antiguo. Que no olvidemos que es el centro histórico de nuestra ciudad. Y tenemos que hacer algo, no solo por nosotros, por los vecinos, sino por el resto de ciudadanos de Logroño que también les gusta su centro histórico. Y les gusta salir a la laurel y les gusta salir de noche. Pero salir en un entorno amable, limpio, cívico, no lo que estamos viendo ahora. ¿A qué hora podéis descansar en esa zona? Porque estamos hablando de locales, unos cierran a la una, otros a las dos, otros cuatro y media. ¿A qué hora cogéis el sueño? Pues a ratos y cuando se puede, porque hay locales, lo que dices, que cierran a la una y al final hay un tráfico constante, constante, constante de gente y de ruido y de el vidrio. Bueno, entonces es muy difícil. Pues a las cinco de la mañana, pero bueno, a las seis ya empezamos con la limpieza, pues tampoco... El vidrio ha sido ya la gota que colma el vaso, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, es algo que no llegamos a entender. O sea, no llegamos a entender. Porque el vidrio realmente es un residuo muy grande. O sea, se genera muchísimo residuo de vidrio. Y ahora va a estar en la calle. Además, de ser una medida insalubre, es una medida peligrosa. Porque, bueno, pues hay gente incívica, como en todas las ciudades, que nosotros ya hemos visto que hay basuras que golpean. ¿Qué va a ocurrir ahora con el vidrio? Y además, esa recogida que pretenden del vidrio a las seis de la mañana, ruido local por local por local por local a las seis de la mañana, es que es inconcebible. ¿Os preocupa que os pueda afectar a la salud, tanto por la salubridad que dices, como están las calles y también por no dormir? Sí, desde luego, sí. ¿Estáis preocupados? Sí, hay mucha gente que está con problemas graves y serios para poder dormir, con pastillas. Realmente hay problemas graves, sí. Y tenemos derecho al descanso. Es un derecho fundamental. El poder descansar y cuidar de nuestra salud. Es que, al final, somos personas. Bueno, pues, Irache, lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a despedir, me voy a despedir de ti con esas postales que habéis hecho como llamamiento. Me imagino que estás esperando una llamada después de esto, de hacerlo público, como estáis haciendo público a través de vuestra plataforma. Y me imagino que esperaréis que se reconsidere la medida que se os tenga en cuenta y que, bueno, por lo menos una llamada, ¿no? Sí, por lo menos que se preocupen por nosotros, que se preocupen por nosotros. Porque en este tema de gestión de basuras nadie nos ha pedido la opinión. Si estamos de acuerdo con que nuestra calle esté plagada de basuras, por mucho que nos digan que han cambiado los contenedores, que desde aquí se lo agradezco al concejal, que nos hayan cambiado los contenedores, pero eso no soluciona el problema de lo que digo, de tener basuras en Bretón, este tipo de basuras que están en la calle, horas y horas y horas, las basuras, y esperamos que nos llamen. Bueno, pues a ver si nos hacen caso desde aquí. Irache, un placer y gracias por dar la cara y por contarnos la realidad que vivís los vecinos del casco antiguo. Gracias. Gracias, María. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa. Enseguida regresamos y debatimos sobre esto en la tertulia y otros asuntos como esa ayuda al bachillerato concertado. Será tras la publicidad. Hasta ahora. Saludo ya a la mesa, Pedro Muro, Ana González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches y Diego Uvis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué os parece esto de la recogida de residuos? Esta solución que se le ha querido dar por parte del ayuntamiento, pero según los vecinos, pues no es la mejor solución. Y eso sí que valoran que haya voluntad por hacerlo, pero que parece que no, que no, que tampoco es la solución perfecta. Vamos a ver cómo funciona. La verdad es que estábamos viendo las fotos y muchos de los residuos son de domicilio, son de los propios vecinos. Entonces, yo creo que el civismo también hay que empezarlo por los propios vecinos que vienen ahí. Justo la foto que tienes detrás. Pero hemos visto fotos de lo que ellos se quejan. No podemos culpar a la hostelería de lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? No, en esa imagen no. En esta imagen no, pero sí que es verdad que hay un problema porque el tipo de locales de hosteleros que tenemos en el casco antiguo, pues tiene el tamaño que tiene. Muchas veces no es posible que tengan un cuarto de basura y entonces la recogida de esos residuos, pues es complicada. Cualquier paso que se dé para tener más limpias las calles yo creo que es positivo. Vamos a ver cómo funciona, pero bueno, a la vista de las imágenes vemos que hay un problema serio de salubridad en el casco histórico. Yo creo que, primero, entiendo el enfado de los vecinos, por supuesto, más y como nos señalaban, para la puesta en marcha de este sistema de recogida puerta a puerta, que se trata de buscar soluciones, no se ha contado con ellos que algo tendrán que decir. Por otro lado, quiero decir que la mala educación y la estulticia no hay manera de regularla, con eso hay que contar. Pero yo creo que el problema va más allá solo de las basuras. En el casco antiguo se nos está yendo un poco de las manos, lo tenemos a tu lado, de hostelería, de terrazas, de pisos turísticos. Yo en otra ocasión, que salía aquí el tema, yo creo que el problema es más grande, que hay que poner no soluciones parciales, sino buscar un plan más amplio para que esto no se produzca. Esas imágenes de los contenedores al lado del patrimonio de la redonda, los vómitos, yo entiendo el enfado de los vecinos, pero entiendo que habría que hacer un plan más amplio que abarque todo lo que tiene que ver al casco antiguo. Hemos hablado de ya no dar más moratorias, de terrazas, pero igual no es suficiente, a lo mejor se nos ha ido ya de las manos. Entonces, con todo eso había que hacer un plan más general de recuperación completa del casco antiguo. Es difícil, Pedro, ¿cuál sería, cuál podría ser la solución? Yo creo que lo que hay que hacer es actuar y, bueno, pues el equipo de gobierno actual, en cuanto a las basuras está actuando, habrá que dejar un tiempo para ver si este sistema funciona o no funciona. Y ha habido una moratoria de terrazas, hay otra moratoria para los pisos turísticos. Yo creo que hay que actuar y los problemas del casco antiguo no son uno solo, sino que son muchos. Y hay que actuar sobre todos, o sea, no podemos mirar el casco antiguo solo desde el punto de vista de la hostelería, cuando vemos que ahí hay basura de los vecinos también. Entonces, la responsabilidad individual de todos en el cuidado del casco antiguo, que es de todos, sobre todo de los que viven ahí. Y también que el ayuntamiento se mueva en estos primeros meses de gobierno y cambie de rumbo en algunas cosas, como por ejemplo las terrazas, que en la legislatura pasada, a cuenta del COVID, pues en toda la ciudad es un tema que se ha desbordado, el tema de las terrazas, el tema de los pisos turísticos, que también es una realidad que no solo afecta a Logroño, sino al resto de ciudades del mundo. Y el regularlo y el dar una moratoria me parece también positivo. Y en este plan de recogida de basuras, pues vamos a hacer lo que están haciendo en otros países de Europa, del norte de Europa y demás. Esa recogida casi puerta a puerta, pues habrá que probar a ver. Se hablaba también de que el problema no era la recogida puerta a puerta, sino también era las horas, porque lo que decían es, bueno, si el camión, por ejemplo, aparece a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana y la basura está dentro del establecimiento hostelero, a las 8 de la mañana cuando vas a recibir más bebidas, refrescos, etcétera, etcétera, o estás esperando el pescado o la comida, tú sacas tu basura, te vienen a recoger. Por eso es el planteamiento también que decían, por ejemplo, de 8 a 10 y media, que hubiese alguien ahí. Pero el problema aquí es que cuando cierra el establecimiento, deja también la basura fuera. Y son todas esas horas nocturnas hasta que pasa el camión, que se queda ahí. Y esa es la problemática que se genera luego también por los propios ciudadanos o turistas o la gente que va pasando, que también es incívica, pues puede tirar los contenedores también, los cubos de esos establecimientos y entonces se genera aquí una bola un poco descontrolada. Sí, supongo que también habría quejas si de madrugada pasarán los camiones por ahí. Claro. Hay que conjugar un poco. Hay que darle una pensada nueva, creo yo. Sí, yo creo que ya se le ha dado y hay que dejar un poco. Una pensada nueva y sobre todo ver lo que da de sí este nuevo sistema. Y cada parte poner de su parte, porque como decías, si tenemos un horario de 8 a 10, no sé qué horario. Sí, en el resto de la ciudad de 8 a 10. Hay que respetarlo, supongo que para el que tiene un negocio que ha cerrado a las dos es muy complicado tener a las 8 alguien para que saque la basura. Pero si no nos hacemos un poco corresponsables cada uno de lo que nos toca, pues al final aquí los más paganos son los residentes en el casco antiguo. Que si queremos que el casco antiguo no sea un parque temático, hay que tener gente viviendo, transitando, haciendo vida normal y para eso hay que tener unas condiciones un poco habitables para todo el mundo. Para el que viene de visita, para el que tiene un negocio y para el vecino. Lo que no se puede tener es así, eso está claro. Está claro. Bueno, ¿qué os parece también que el ayuntamiento haya incorporado dos nuevos autobuses de gas natural? Lo ha hecho en las líneas donde hay más tráfico de personas y bueno, encaminados a eso, ¿no? A conseguir un poco la autosuficiencia. La transición hacia una ciudad más verde yo creo que siempre es positiva. Pero yo creo que el transporte urbano tiene otras deficiencias. Yo sobre todo, si eres usuario del autobús, para poder mirar la aplicación para poder mirar si viene un autobús o en las propias paradas que tengas información de los autobuses, tiene otras deficiencias. Antes que yo creo que poner los autobuses o cambiar los autobuses, esa flota de autobuses, es una de los autobuses más verde. Es positivo, pero yo en esta ciudad no veo un gran problema de contaminación y sí que veo otros problemas, otras cadencias dentro del transporte humano. Hombre, a mí me parece que son medidas que pueden ir paralelas. El mayor información en las paradas de autobuses y tal. Porque cualquier sistema que llegue como medidas para favorecer que el cambio climático llegue cuanto más tarde mejor, han venido para quedarse y esto va a seguir. Ahora tenemos dos y supongo que en poco tiempo tendremos que tener más. Todo este tipo de medidas a mí me parecen positivas y no es que no me parezcan positivas solamente, es que creo que no nos queda otra que irlas aceptando. Y que son compatibles y se deberían aceptar a la vez con lo que él dice, con la facilidad en la aplicación para ver la frecuencia del autobús o la información en los paneles de las paradas. Bueno, y el pago electrónico también, ¿no? Exactamente. Eso va a facilitar. Es otra de las cosas que ha venido para quedarse. Nos guste o no es que va, sí. Aún se anunciaba también, ¿no? Que está próximo a implantarse ese pago por móvil que vemos en otras ciudades, tanto en el metro como en el autobús urbano. Y que creo que será positivo para no tener que andar buscando el bonobús, ¿no? Y que aumentará la facilidad de los viajeros. Positivo, ¿no? El que se implante en estos autobuses y que vengan muchos más. Y yo siempre digo, en este tipo de medidas, todas las medidas de la administración tienen que ser cuantificables y se tiene que poder medir, ¿no? De alguna forma, en la legislatura pasada se implantaron mogollón de medidas para reducir las emisiones, en teoría, para fomentar el uso de la bicicleta. Tenemos, al menos que yo sepa, una estación de medición. Y ni gobierno en la legislatura pasada ni oposición sacaron esos datos. Sé que hubo unos años, el año 2020, con la pandemia, cuyos datos no suponían nada, no eran cuantificables. Pero creo que las medidas en materia de contaminación se deben de explicar y valorar y cuantificar y explicar a la ciudadanía, ¿no? Yo lo siento, ¿eh? De verdad, o sea, si puestos a invertir, me parece mejor invertir en hacer más atractivos su uso, en fomentar transportes alternativos como la bicicleta, el transporte bicelob que teníamos en Logroño, que ha sido un auténtico desastre. O sea, quitemos coches de las calles antes que invertir en autobuses más verdes, ¿no? Es decir, cuantos más coches quitemos, creo que contaminamos menos. Entonces, hagamos más atractivo el uso de autobús y luego ya pensaremos en hacer más verdes los autobuses, ¿no? Creo que si invertimos dinero, vamos a invertir en medios de transporte alternativos como la bicicleta, que en Logroño creo que es una ciudad muy atractiva para andar en bici. O que el autobús sea fácil de usar y que yo creo que sea muy cómodo para todos los usuarios, ¿no? Antes de invertir dinero en hacer los autobuses verdes, vamos a invertir dinero en que sea fácil su uso. Hombre, yo insisto que todo es compatible. Invertir en transporte urbano, cuanto menos contaminante mejor, pues es una manera de dejar el coche en casa. Invertir en carriles bici, luego ya los llevaremos, cada uno tendrá la política de por dónde hay que llevarlos. De hecho, este tipo de medidas las tenemos que aceptar, sí o sí. Yo creo que son compaginables unas con otras. Porque si no potenciamos el transporte público, el coche no lo vamos a dejar en casa. Y en Logroño abusamos del coche muchísimo. Es verdad. Vamos a potenciar el transporte urbano, vamos a potenciar el uso de la bicicleta con un buen recorrido de carril bici. Y afortunadamente Logroño no tiene altos índices de contaminación y esperemos que no lleguen. Desafortunadamente los fondos son limitados. Limitados también. A ver dónde priorizamos destinar esos fondos. No tenemos fondos ilimitados. Venga, vamos con esa medida que ha anunciado también el Gobierno, esa ayuda al bachillerato a partir del próximo curso. Vamos a escucharlo. Más de 700 familias se beneficiarán de las ayudas al bachillerato al que el Gobierno dedicará una partida de 600.000 euros en dos anualidades. Y esto lo que va a permitir, por tanto, es que esas más de 700 familias empiecen a partir de septiembre a haber descontados de los recibos que tienen que sufragar de manera privada la cantidad de 80 euros mensuales, porque esa razón de 10 mensualidades, y por lo tanto supone sufragar alrededor de un 25% del coste medio estimado. Se trata de una medida que eliminó el Gobierno de Concha Andreu y que recupera el de Capellán, con el objetivo de llegar a la gratuidad en educación de 0 a 18 años. Seguiremos ahondando a lo largo de toda la legislatura porque deben compatibilizarse, por un lado, la planificación y la cobertura de una sanidad pública gratuita, universal, para todos los centros sostenidos con fondos públicos, y, a su vez, también garantizar que los padres puedan elegir el centro y la educación que quieren para sus hijos. Bueno, pues planteo sobre la mesa eso, si es una buena noticia o si, como dice el Partido Socialista, es un retroceso. Y siempre vamos a entrar en el debate que es educación pública. Yo siempre digo que educación pública es aquella que se sufraga con fondos públicos, independientemente de si es concertada el colegio o, en este caso, el instituto, que eligen los padres para sus hijos o no. A mí me parece positivo. Yo creo que soy un firme defensor de la educación gratuita de 0 a 18 años. Cuanto más invitamos en educación y en evitar fracos escolares y en conseguir que los alumnos completen esa educación hasta los 18 años, pues yo creo que es positivo para la sociedad. Hombre, de momento la educación es solo obligatoria hasta los 16 años y yo creo que el sistema público debería ser favorecido porque, vamos a ver, voy a explicar. Los conciertos en la educación privada surgieron después de la transición porque no teníamos centros públicos para hacer, había que concertar sí o sí. Los centros concertados deben cumplir unas mínimas condiciones que para eso son concertados, son plazas concertadas que paga la administración para tener esas plazas públicas de educación. A mí me parece que subvencionar el bachillerato, que de momento no es obligatorio, de momento no es una buena medida cuando hay otras cosas que debería invertirse en este momento en la escuela, en la educación pública. No en la escuela, en la educación pública. Porque por la misma regla de tres también hay grados que no son obligatorios y que también deberían subvencionarse. Entonces deberíamos saber dónde ponemos las prioridades. Yo creo que la educación pública en este momento, la obligatoria, la enseñanza pública obligatoria, tiene unas necesidades que deben cubrirse. Y en cualquier caso, los centros concertados, que para eso están concertados y se les paga por las plazas que se tienen concertadas, deben cumplir toda la normativa que ese concierto requiere. Otra cosa es que a estas alturas debiéramos ya revisar o no cómo son esos conciertos con los centros privados. No sé si es el momento de plantearlo o no. Pero a mí me parece que mientras en la educación pública existen plazas para poder realizar los cursos de bachillerato, no hay por qué subvencionar de más la concertada en este aspecto. Pues yo creo que el Partido Popular está cumpliendo su programa electoral, que es el que ganó las elecciones. Si echamos la memoria atrás y pretendemos acordarnos, que yo creo que nadie se lee los programas electorales y mucho menos se los aprende de memoria para saber lo que se ha prometido y lo que no, lo que fue un mantra en la campaña de Gonzalo Capellán fue la sanidad y la educación. Hablaba de un programa de buen gobierno, porque también veníamos de un gobierno con muchos teses, nombramientos y demás, que yo creo que iba por ahí la cosa, sanidad y educación. Y es un modelo totalmente contrapuesto al modelo del Partido Socialista Podemos en la legislatura pasada. Está cumpliendo el programa electoral y, bueno, al final, si nos basamos en cuestiones ideológicas, los riojanos han elegido y han elegido el modelo del Partido Popular después de cuatro años de ese otro modelo. Y si nos basamos solo en la ideología, pues si hablamos de conciertos, por ejemplo, en la legislatura pasada se concertaron muchas plazas de residencias de ancianos. O sea, creemos en lo público para todo, no creemos en lo, para unas cosas sí, para otras no, que es más prioritario que sea público. Las ambulancias que sean públicas y vamos a crear una empresa pública y los servicios sociales nuestros mayores que vayan a una residencia concertada por el gobierno de Conchandré. Entonces yo creo que hay que dejar las cuestiones ideológicas un poco atrás, mirar por el interés del ciudadano. Y la realidad es que hay alumnos en esos centros privados, los que tienen tanto derecho, pienso desde mi punto de vista, como los demás, a que esas plazas puedan ser concertadas en un futuro. Sí, porque el programa electoral del PP efectivamente hablaba de potenciar la gratuidad del 0 a los 18 años. Es lo que yo decía. También hay grados, que de momento no son enseñanza obligatoria, también les deberíamos entonces de... Pero hay grados en la más segura que puedas en los grados no cubre ni de lejos, al final es como la universidad. Es igual, si lo hacemos gratuito, lo hacemos gratuito. Sí, pero no cubre ni de lejos. También pasa lo mismo en bachillerato. La subvención que te van a dar, lógicamente, no va a cubrir los costes de esas plazas. Y los padres, simplemente por el hecho de elegir esa educación, van a tener que aportar, en ese caso, con todas las de la ley. Yo creo que la subvención son 80 euros al mes, ¿no? Y lo que te puede llegar a costar son 300 mil millones. Pero seguro que pueden acceder familias con menos recursos a esa educación que se vende como elitista desde la izquierda. Vamos a hacer que pueda todo el mundo ir al colegio que quiera, ¿no? De 0 a 18 años, la zona única creo que favorece eso y estas ayudas también lo favorecen. Y el ascensor social está ahí, la educación. Pero a nadie se nos escapa que en esos conciertos no todos los centros privados cumplen con todas las ratios de diversidad de alumnado que se requiere. La ratio, por ejemplo, en bachillerato va a bajar en el curso. No hay cuestiones de alumnos por ahora. Me refiero a la diversidad del alumnado. Por cuestiones económicas, por ejemplo. Pues estos 80 euros vienen a ayudar a eso. Pero no se hace esa admisión. Vamos a ser realistas porque es cierto que no es así. Ahora mismo, si es por cuestiones económicas, estos 80 euros van a ayudar. Y si un día en un futuro no muy lejano acaba habiendo un concierto para toda la educación, de 0 a 18 años en estos centros privados, pues yo creo que facilitará. Ahora mismo hay centros concertados en los que yo esas diferencias de las que hablas no las veo. Porque tampoco entiendo yo... Porque quien quiera, si vive enfrente de un centro concertado, pues quiere tener la libertad de poder elegir. ¿Voy al público que me pilla más lejos o voy al concertado que tengo más cerca? Pues habrá que mirar por las familias, por la conciliación... Tampoco entiendo yo que igual eso sí que me lo podéis aclarar. ¿Por qué son determinados centros los que tienen esta subvención para el bachillerato? Porque son los únicos que hay privados. No hay más. ¿Están maristas? Sí, creo que hay cuatro centros en Logroño, dos en Jalahorra y uno en Santo Domingo de la Calzada. Ok. Sí, son los privados y son... Cinco, cinco. Media docena, así será. Ahora lo calculamos bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres, como siempre. Un placer, que paséis buena semana, buena noche. Y a todos ustedes les dejamos ya con Hecho en la Rioja. Adiós, buenas noches. Son maristas. 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 Gracias.